Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es descarga estos 10 juegazos de Nintendo Switch gratis por tiempo limitado. Buenas noticias para los poseedores y poseedoras de una consola Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite, porque me ha llegado la noticia de que la desarrolladora Cubic Games celebra su 15º aniversario y esta gente para celebrar este acontecimiento quiere hacerlo con todos los jugadores y jugadoras que posean una consola Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite. Así que para celebrar este aniversario han puesto a disposición de todos los jugadores y jugaderas y de manera totalmente gratuita la descarga de 10 juegazos para las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite. La operación de descarga tiene sus condiciones, pero tranquilos, no penséis mal que no tienen truco. Una de ellas es que para poder empezar a descargar de manera totalmente gratuita el primer juego debéis de ser poseedores o poseedoras de un juego de este estudio de desarrollo, pero tranquilos, que no hay que pagar nada porque no hay ninguna condición que explique que tenga que ser un juego de pago ni nada porque esta gente tiene en la iShop de Nintendo un juego free to play, o sea gratuito, que podéis descargar de manera totalmente gratis y que al hacerlo ya cumplís con esta primera regla. Este juego es el juego Coloring Book, que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo para que podáis descargarlo y así cumplir el primer trámite. Una vez que lo tengas en tu biblioteca, llegó el momento de que busques el primer juego gratuito de los 10 juegos que regala este estudio de desarrollo El primer juego es el juego Robonauts, que lo puedes encontrar en la tienda de Nintendo Switch Al hacerlo verás que tiene el 100% de descuento, por lo que puedes añadirlo a tu colección y descargarlo sin tener que desembolsar ni un euro Cabe mencionar que la otra regla que pone esta gente es que los juegos irán poniéndolos para su descarga gratuita cada ciertos días o sea, uno cada día Así que hay que estar atentos porque si se nos pasa la fecha de uno pues ya no estarán gratuitos los demás juegos y además si nos dejamos, como ya te digo, un juego por descargar pues ya no podremos descargar de manera gratuita los siguientes juegos y si quieres tenerlos pues tendrás que pagar por ellos Así que estar atentos porque el juego Robonauts solo estará disponible gratis hasta el día 15 de diciembre del 2019 Una vez que sea el día 16 de diciembre, el juego será sustituido por otro de los juegos y a partir de ese día el juego gratis cambiará cada día, como os he comentado antes De esa manera, el día 16 de diciembre, una vez que ya hasta el día 15 hayáis podido descargar el juego Robonauts Pues a partir del día 16, el siguiente juego gratuito será el juego Jeki Java Runner Anniversary Edition El día 17 de diciembre, el siguiente juego gratuito será el juego Puzzle Book El día 18 de diciembre, el siguiente juego gratuito será el juego One Strike El día 19 de diciembre, el siguiente juego gratuito será el juego Breaking Ball Adventure El día 20 de diciembre del 2019, el siguiente juego gratuito será el juego Coloro El día 21 de diciembre de 2019, el siguiente juego gratuito será el juego Race the Run El día 20 de diciembre del 2019, el siguiente juego gratuito será el juego Red Hired Octane Stun El día 23 de diciembre del 2019, el siguiente juego gratuito será el juego Mana Spar Y por último, el día 24 de diciembre del 2019, el último juego será un juego sorpresa que todavía no se sabe nada de él y que ya lo dirá la desarrolladora pues en ese día 24 Así que con estos 10 juegazos de regalo, debo comentar que es un buen regalo de Navidad el que hace la gente de este estudio de desarrollo a todos los jugadores y jugadoras de las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite Como es habitual en promociones de este tipo, la desarrolladora rebajará el precio de su catálogo de juegos durante los próximos días para hacer participe a todos los jugadores y jugadoras de las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite en la celebración del aniversario de este estudio de desarrollo De esta manera, solo queda esperar al día 24 de diciembre del 2019 para saber cuál será ese juego misterioso que se han guardado en la manga los programadores para sorpresa de todos y todas Pero que supongo que si es una sorpresa, seguramente será un juego bastante bueno Así que como siempre digo, todo lo que es gratuito, bienvenido sea Así que correr, estar al tanto y descargando cada día el juego que esté disponible para de esta manera poder haceros con 11 juegos porque si contamos el primero, el coloring book pues llenan 11 juegos de manera totalmente gratuita para poder disfrutarlos en las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia Hasta pronto y gracias por seguirme Adiós